Hola, vamos a hacer el ejercicio 10 del curso de Nuevo Red Developer. Este es el ejercicio final. Bueno, todos los ejercicios de ejercicios están todos documentados. Aquí en la descripción de los vídeos aparece la URL. Bueno, y este ya es un ejercicio ya completo y lo que va a consistir es, pues vamos a hacer un fichero CSV con los datos que obtenemos de temperatura, memoria y CPU de una Raspberry Pi, de Raspberry Pi que está mandando datos por MQTT y lo que vamos a hacer es, bueno, vamos a leerlos, vamos a ordenarlos y a guardarlos en un fichero CSV, ¿de acuerdo? Luego ese CSV, bueno, luego aparte pues vamos a poder leerlo y reiniciar ese fichero CSV y luego por último pues vamos a hacer un dashboard con un botón para reiniciar ese fichero, es decir, borrarlo y crear o borrar los datos y otro para mal leer los datos y mandarlos a una gráfica y por último otro botón para coger ese fichero y mandarlo por email. Bueno, pues vamos con la primera parte. Bueno, esto ya lo tengo preparado. Lo que he hecho es, bueno, tenemos los tres datos, CPU, memoria y temperatura y CPU, memoria y temperatura y ya los estoy mandando, ¿vale? Como estoy leyendo tres variables y que se están publicando en MQTT y las quiero ordenar, ¿por qué? Porque yo lo quiero es poner en este orden, un timestamp, un CSV con un timestamp, un CPU, memoria y temperatura, algo tal que así, algo tal que así, para que lo veáis, vamos a ver, aquí, ¿vale? Para que veáis, ahí está, este es el fichero, ahí lo veis, ¿veis? Timestamp, CPU, memoria y temperatura, siempre un CSV separado por comas, poner el timestamp, la CPU, el porcentaje, la memoria libre y la temperatura. Vale, esos datos como hay que ordenarlos, bueno, los voy a unir primero con el nodo Join, ¿vale? Pero el nodo Join, para poder ordenarlos, nos vamos a basar o, sí, a basar o a utilizar unas propiedades del nodo Join que son, como os pongo aquí, la propiedad parts. Vale, entonces, lo primero que hago es, bueno, ya veis que una vez que recojo el dato, lo primero que hago con el dato es, lo convierto a número, ¿vale? Porque ya sabes que es como MQTT, me viene como texto, pues payload a número, tanto CPU, memoria como temperatura, y luego lo creo partsIndex y le pongo el número, es decir, creo una nueva propiedad partsIndex, de tal forma que el 1 es GPU, el 2 es memoria, partIndex, y el 3 es la, perdón, sí, el 3 es la temperatura, ahí está, ¿vale? Y en la propiedad 0, lo que estoy haciendo es 0, estoy cogiendo el timestamp. Ya veis que cada vez que llega la temperatura, genero un nuevo mensaje, donde lo que hago es insertar el timestamp, ¿vale? Entonces ya sabéis, 0, 1, 2 y 3. Todo esto, para que funcione bien el Join, lo que hago es, a todos estos 4 mensajes, además, a cada uno de los 4 mensajes, temperatura, CPU, memoria y timestamp, además, les añado el partsId, myGroup, que es simplemente decirlo que va en un grupo, y el número de partsCount, el 4, es decir, el número de mensajes, de tal forma que el Join va a llegar, lo va a recibir esos mensajes, va a ver que esos mensajes, sabe que son 4, sabe que todos estos pertenecen al mismo grupo y sabe en qué orden, de tal forma que ya automáticamente me los va a mandar. Lo podéis ver con un nodo de bug, lo ponemos aquí, para que lo veáis, ahí está, esto lo voy a quitar y deploy. Borro, ya lo vamos, entonces ya me va a mandar todos los mensajes, ahí lo veis, o sea, directamente del nodo Join, lo que ha hecho es, me ha unido todos los mensajes, esos 4 mensajes, en un array, donde primero siempre va la CPU, luego, perdona, el timestamp, CPU, la memoria y la temperatura, ya me los ha unido, vale, como ya me los ha unido, simplemente luego los voy a poner, ya veis que es un array, pues, simplemente con el nodo CSV, directamente, me, directamente, me lo convierte a un array, vamos a verlo, a un array, un array quiero decir un string, ahí está, vamos a verlo, ahí está, borro, a verlo, y ahí está, es decir, lo que ha cogido ese array, que teníamos, y me lo ha convertido en un string, con, separado por comas, perfecto, y luego, voy a borrar este, y luego si vemos, y luego si vemos el resultado, simplemente la salida, y esto lo que estoy haciendo es, a un nodo, file, le estoy insertando, bueno, continuamos con el siguiente vídeo, aquí estamos grabandoorde, y luego, por favor, vamos. vamos zurück,